La imagen convencional y poética que suele darse del otoño consiste en un árbol al que se le están cayendo las hojas. Pero esto es un tópico, en cierta medida falso. El otoño es una época fructífera y la castaña es un maravilloso ejemplo de ello. Hoy quiero dedicar la primera parte del programa a este extraordinario y saludable fruto. También en otoño, con la llegada del tiempo frío, comienzan a producirse los sabañones. Os mostraré cómo combatirlos. Otoño e invierno, primavera y verano, todo el año es propicio para irse de juerga con los amigos y sufrir al día siguiente los efectos de la resaca. Alguna vez os he dado algún remedio para esto. Hoy veremos uno más. Y finalmente recibiremos una visita. Una visita que nos va a hablar de las plantas, de las plantas medicinales y nos va a hacer un preparado para fortalecer los cabellos. Y si estáis preparados, podemos comenzar ya. ¿Qué tenéis sabañones? Remedio que va fenomenalmente bien. Vuestra propia orina. Tanto en los pies como en las manos. Empapáis con vuestra propia orina la zona afectada y si es en los pies ponéis un calcetín. Y si es en la mano ponéis un guante. Empapáis bien la zona del sabañón en la orina vuestra y dormís con un guante. Veréis que es cierto que decían las abuelas que este remedio es mano de santo. Supongo que recordaréis que en programas anteriores hablábamos de la nuez y su parecido con el cerebro. Y explicábamos como la cáscara podía ser el cuero cabelludo, la casca dura, la bóveda craneal y el fruto que está dentro sus dos hemisferios cerebrales. Con esa división que tenía en el centro. Y decíamos que era muy buena para el cerebro. Y que no en vano el mensaje de la naturaleza era ese. Que un fruto similar a un órgano de nuestro cuerpo podía ser muy beneficioso. Pues ahora en el otoño estamos con la castaña. La castaña en su tamaño y forma tiene una similitud con la próstata del ser humano. Entonces curiosamente es muy buena para los que tienen inflamación de próstata. Y para otras cosas más que iremos diciéndoos durante la preparación de este remedio. Bien, lo que vamos a hacer es concretamente poner medio litro de agua a hervir. Porque lo que voy a hacer es una cocción de castañas. Mirad, la castaña cruda es muy indigesta y muy pesada. Si no se mastica bien y si no se insaliva bien. Para ello vamos a hacer una receta sacada de un libro antiquísimo. Y que decía, y dice, porque aún existe, que había que cortarlas en cruz. Todo esto tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque posiblemente de dentro del corazón sale esa energía que queremos utilizar para que sea beneficiosa para nuestra salud. Entonces nosotros hemos cogido 25 castañas y las vamos a cortar en cruz. Simplemente por no ir en contra de la tradición. Y en medio litro de agua lo que vamos a hacer es ponerlas a hervir. ¿Cuánto tiempo? Hombre, dependiendo del tamaño pues habrá que estar más o menos tiempo. Pero entre 10-12 minutos es suficiente para hervirlas y que éstas sean más digestivas. Para que no tengamos esa dificultad con el estómago cuando las comemos crudas. Que son bastante indigestas, bastante pesadas. Bien, entonces las cortamos en cruz. Y las introducimos para hervirlas. Bien, yo he puesto medio litro de agua, pero bueno, esto la cantidad es lo de menos, simplemente para que se hiervan. Bien, una de las cosas, ahora las tendremos entre 10 y 12 minutos para que hiervan. Otra de las cosas que os quiero comentar también es que la castaña es un gran fortalecedor del cerebro, de la memoria y del riego. Y las personas que tienen problemas de inflamación de varices o de inflamación de hemorroides va fenomenalmente bien para ellas. Fijaos qué fruto nos ofrece el otoño tan interesante para todos esos problemas que os acabo de mencionar al ser humano. La próstata, curiosamente, se parece el fruto al órgano próstata que tiene el ser humano, incluso en tamaño y en forma. Y todas estas propiedades que tiene. Es un gran alimento proteico y sobre todo, sabéis que tiene una gran cantidad de minerales que van a fortalecer el cerebro. Bien, como esto tiene que hervir entre 10 y 12 minutos, ¿qué os parece si tomáis nota de todo lo que os he dicho para que no se os olvide? ¡Suscríbete al canal! Este libro que dice, castañas, en decocción, el otoño y el invierno te aleja la depresión. Y tiene mucho de cierto porque es muy, pero que muy recomendada para las depresiones del otoño y del invierno. Tiene un gran poder mineralizante para el cerebro, como he dicho antes, para la memoria, para el riego y sobre todo, y muy importante también, para los estudiantes. Mirad, ¿sabéis una fórmula muy, pero que muy eficaz para que no se queden en blanco en un examen? Media hora antes, tomarse como media docena de frutos de castaña. También os diré que no abuséis de ellas. Se pueden comer antes o después de las comidas. Pero no toméis más de 10 o 15 frutos por día. Acordaos, 10 o 15 frutos por día. Y cuando vayáis a un examen, media hora antes, podéis hacer, coger 6 castañas, que ya previamente las habéis cocido, y tomarlas. Esto es un buen truco para no quedaros en blanco en un examen, porque lo que hace es ayudaros a memorizar. Tenedlo muy en cuenta porque son consejos, pero que muy, muy interesantes los que os doy. Bien, han pasado ya unos 13 minutos aproximadamente. Pienso que ya están ya cocidas. Vamos a comprobarlo. Vamos a sacar unas cuantas. Para que veáis cómo quedan. No tiene ningún misterio esto de cocer castañas, pero bueno, en principio, que sean lo suficientemente... Vamos a retirarlas ya. Es curioso lo de este árbol del castaño. Los erizos tienen una aplicación que también en el programa os la vamos a dar para los dientes, esos dientes que se mueven. La madera, para el cansancio, pero iremos diciéndoslos durante los programas para que aprendáis más cosas del castaño. Bien, vamos a coger una cualquiera. Por ejemplo, esta. Voy a quitar esto aquí para que se vea mejor. Bien, se desprende bien la piel. Señal de que está cocida. Es conveniente que sepáis que a veces se cuecen demasiado y se quedan excesivamente secas. Y el punto, bueno, pues también es importante a la hora de cocer. Muy bien. Vamos a terminar y a ver si las cachamos. Y está cocida. Bien, pues ese es el punto. ¿Veis? Este es el punto de cocción de la castaña. Bien, recordad que lo que os he comentado antes, que muy interesante la utilización en personas, por ejemplo, que tienen también gran desgaste físico en ancianos, después de una convalescencia de una enfermedad, o después de haber pasado una enfermedad que te ha dejado excesivamente bajo, para la memoria. Es muy importante para las depresiones. O sea, es una ayuda, pero que muy grande para las depresiones del otoño-invierno. Acordaos del dicho. Castañas en cocción, el otoño y en el invierno te aleja de la depresión. Es muy importante que... ...y que principalmente tiene una acción también sobre la próstata, debido a su parecido con la glándula, con la humana que tenemos los hombres, y que también la pueden tomar las personas que tienen varices y hemorroides, porque es una gran antiinflamatoria. Castañas, no lo olvidéis. Hoy es viernes social, y habitualmente aprovechamos para salir de casa por las noches a cenar con los amigos, las mujeres, las novias, etc. Mañana es sábado, familiar, y el domingo a descansar. Pero el remedio es para los viernes, para cuando nos vamos de juerga. ¿Qué tenéis que hacer? Lo siguiente. Hacer 50 gramos de perejil, hervir en medio litro de agua durante 7 minutos. Tomar la mitad antes de la juerga, y la otra mitad cuando volváis de la juerga. Y no olvidéis ayudar a vuestro hígado a desintoxicar el alcohol que hemos tomado la noche anterior. Durante ese día tomar ensalada de pepino. Os va a ir, pero que muy bien. El invitado de hoy es un gran entendido en plantas medicinales. No en vano ha escrito más de 12 libros. Y él se encuentra aquí con nosotros y se llama Juan Mugarza. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos has traído aquí? ¿De qué nos vas a hablar, Juan? Bueno, pues se tiene una pequeña variedad, pequeñitas plantas. En su estado natural, por lo que veo, ¿verdad? Sí, en su estado natural. Y en la cual os voy a explicar los pomenades. Por ejemplo, empezamos con esta, que es el té de los jesuitas. Té de los jesuitas. Esta se emplea. Yo, cuando ya se secan las semillas, también fresco, se toma después de las comidas como un calmante. Pero también se suele tomar como para lombrices. Para las lombrices también se suele tomar. Sí, sí, se hace otro componente activo. Esta, el té. Ahora pasamos... Té de los jesuitas. Y esta de aquí, ¿qué tenemos? Esta es una de las plantas que tengo gran consideración. Para mí son las mejores. Para la hepatitis. ¿Para la hepatitis? Para el hígado. Sí. Y después también, pero también tiene muy buena, si se aplica bien, para las sarnillas. Las sarnillas, el riñón. Sí, porque este tiene su nombre de bradios, le llaman rompe piedras. Rompe piedras. Por ese efecto. Y si esta planta se coge, en vez de aquí, se coge en las costas, es más potente. Es más fuerte. Y hay que usarlas así, en fresco. Y su nombre, aparte de rompe piedras, su nombre científico, ¿cuál sería? ¿Cómo se conoce para que...? Es paritaria oficinalis. Es paritaria oficinalis. Muy bien. Bien, y aquí tenemos... Aquí tenemos la hierba. Huele muy bien, ¿eh? La hierba luisa. Voy a decir esto sencillamente, que será uno de los arbustos. Sí. Que aquí juega altura. Por ejemplo, yo he visto en Cádiz, esto dormir debajo de un arbusto, es una cosa fantástica. Dormir debajo de un arbusto de hierba luisa. Esto es fantástico. También conocida como verbena de olor. Sí, verbena de olor. Estas emplean sus hojas en infusión, lo mismo en frescas que en secas, en infusión, para los estrés fuertes, potentes, estados nerviosos críticos. Estrés. Estrés que es calmante. Fuertes. Y además, a la vez, estomática. O sea, después de las comidas, te tomas una infusión buena. Sí, sí. Y te sabe... Facilita la digestión. Sí, sí, es estomática buena. Bien, muy bien. Ahora aquí tenemos... El estramonio. El estramonio, sí. Bueno, esta planta tiene un historial muy eso, es una planta tóxica, muy tóxica, de alto polio tóxico. Muy tóxica, sí. Pues esto solamente lo pueden usar personas que estén entendidas con ellos o los médicos, aunque la medicina no la usa. Pero bueno, hay una cosa muy buena que tiene. Estas hojas que veis, una que se secan, es el cual los que sufren de acceso de armas fuertes. Asmas. Sí, asmas. Se ponen en la plancha, en una plancha, y el humo que se aspira y amortiva la... O sea, los ataques de armas. Sí, los ataques de armas. Sí, sí. También se hacen cigarrillos, se hacen otras plantas. O sea, como si fuese un cigarrillo. Sí, sí, un cigarrillo no se hace, y se fuma y se aspira. ¿El humo? Sí, el humo. Y curiosamente calma el humo. Calma, y sea, calma ese... Los ataques de armas. Y aspiran, o sea, es para eso la más, o sea, lo he traído para eso. Y después ahora aquí tenemos... Muy bien. Esta. La hierba, bueno. Yo conozco a nuestros espectadores. Sí, habéis dicho una cosa, pero hay otra cosa que no conocen vuestros... Espectadores. Vuestros espectadores. Claro, para teñir el pelo de negro. También. Sí, 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 loco. Y teñir muy bien. O sea, que cuando tienes el pelo canoso, como por ejemplo lo tenemos tú y yo, el cocimiento tiende a oscurecer el pelo. Tienes que oscurecer el pelo. Eso no puede que... ¿La hiedra? Sí, sí, la hiedra. Luego estas hojas se cogen... Yo suelo meter cuatro o cinco en un bote, en un frasco de vinagre. Sí. Lo dejo 24 horas y después saco una hojita... Sí. Alguno es un entraste, un vestito, lo meto una dureza, nunca yo que tengo, lo coloco dos veces al día. Y eso hace que en poco tiempo los antiguos peregrinos que iban al Camino de Santiago, lo usaban para esos caminos largos para que en sus pies aguantase. Esto es muy interesante, Juan. Esto es... Cuatro o cinco hojitas de vinagre. Una cosa. 24 horas. Pero cada vez que saca la hoja hay que meter otras, ¿eh? Sí, sí, para seguir poniéndote... Sí, para seguir poniéndote... Durezas, caminantes que iban antiguamente en el Camino de Santiago para que les quede claro... Esto no son muchos los peregrinos de esto de Camino de Santiago. Bueno, esta también es más conocida. Esta es la melisa. Esta es una de las mejores plantas... Para los nervios. Para los nervios. Para los nervios. O sea, además se puede tomar lo que uno quiera. Además, es bueno hasta para los estudiantes y gente que tiene que... A veces en los negocios que tienen problemas fuertes de esos... Estrés y todo esto. Esto es un calmante. Lo puede tomarlo en frío, en caliente... En caliente. Bueno, aquí tenemos una planta curiosa. Sí. Bueno, ahora está aquí en esta pobre, pero ahora es grande, es trepadora también. Esta planta se llama la hierba de los pordioseros. ¿Y por qué es esto? ¿Pordioseros por qué se le llama así a esta planta? Porque antiguamente sus hojas se colocaban, en un emplasto se hacían, se ponían un parchecito, se ponían ocho horas, siete horas, y se ponían unas ampollas horribles. Luego las rompían y los mendigos se ponían a abrir las puertas de las iglesias. O sea, que se producían lesiones para dar lástima y ponerse en las puertas de las iglesias. Este caso, curioso, también pasó en las empresas, hacia el año cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, algunas personas, se usó esta planta para coger bajas. Para saber, se salen. Y los miembros, pues, a los salvos. A los médicos, claro, porque... Se usó, porque no se dan cuenta que... O sea, aquí tiene un caso curioso, y esta, cuando va a crecer, crece como un espárrago silvestre. Y esas puertas sí suelen comer, son amarras muy buenas. Es comestible. Sí, sí, sí. La parte burro sí pone, pues, esto es mucho bueno. Oye, mira, como nos han escrito los espectadores muchísimo sobre algo para el pelo, les preocupa mucho la belleza, la estética... ¿Qué te parece si les preparamos alguna cosa que tú conozcas referente para hacer algún tónico o algo para fortalecer el pelo, Juan? ¿Qué te parece? Pues, casualmente, aquí traigo tres productos para hacer... ¿Qué son, por ejemplo? Lo más... Nómbralos. Las raíces de ortiga. ¿Raíces de ortiga? El romero. ¿El romero? El ciprés común. El ciprés común. Y bueno, aquí he traído, si lo quieren apuntar un poquito, para que no se confunda cuando cojan, porque aquí hay muchos cifrés, pero es cifrés falso de Lonson. Estos cifrés, sus hojas son planas. Y estas no son planas. Y luego, al partir, estas huelen a... A ver. Como a perejil. O sea, a perejil. Y la otra no huele. Y más la otra luego tiene unos gálvulos. Sí, las bayas. Estos no son bayas, estos se llaman gálvulos. Estos... Gálvulos. Sí, gálvulos, gálvulos. Estos son muy buenos también para los que tienen varices hemorroides, porque eso es vasocoscriptor. Vasocoscriptor. En cocimiento se toman una taza, dos tazas al día o tres, antes las comidas y eso va. Muy bien. Pues vamos a coger las raíces, vamos a coger el tomillo. Y el romero. Y el romero. Esa, el tomillo, perdón, el romero. El romero es una planta, es una planta, que no te escapes, muy importante, porque da la ocasión que esta planta, casualmente, es la que antes llega al corazón, dicen, sus elementos, sus efectos, antes llegan al corazón, la más rápida de todas las plantas. De todas las plantas. Muy bien, pues vamos para el taller de la salud a preparar allí un... Pasa por aquí, Juan. Vamos a preparar. Venga. Os vamos a preparar una receta de Juan Mugarza para el pelo. Concretamente es un tónico capilar revitalizante y para la caspa. Y para ello vamos a utilizar, de momento hemos puesto medio litro de agua a hervir. Aquí hay, ¿cuánto hay, Juan? 150 gramos de raíz de ortiga. ¿Que la podemos introducir? Sí, sí, ya sé. Ya las ponemos ya. ¿Por la raíz, esto? 150 gramos de raíz de ortiga, que ha dicho él, ha comentado, que hay que coger la raíz con un poquito de tallo, con un trocito de tallo. Con un poquito de tallo, ¿verdad? Aquí hay 50 gramos de... De... Romero. Romero. 50 gramos, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerlo ahí. Y 25 gramos... Sí. ...de... Ciprés. Ciprés, ¿eh? Ciprés, el de los cementerios. Sí, el de los cementerios, ese. Muy bien, bueno, vamos a ver. El ciprés de la muerte, bueno. Entonces, ¿ahora qué se le hace? Ahora se le echa el vinagre. Vinagre, vamos a ver. 250 gramos... De vinagre. Por nada que no, se le suele echar medio litro, pero vamos a hacerlo suave, porque todos los cuerpos capilares, estas pieles suelen ser algunos más débiles, o sea, en cambio, ya nos queda un término bueno, esto bueno. Medio para todos, ¿verdad? Medio para todos, que se puede hacer hasta, inclusive, para quitar, para ver con la caspa para... Lo añado ya, ¿verdad? Sí, 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 ya. Añado el vinagre. Ahora se le hierve un poquito, se le pone eso, queso, y cuando coge el hervor que coge, se le echa 250 gramos de agua más. Más, o sea, que ahora lo que hay que esperar a que esto hierva. Hierva un poco, nada más que quita el hervor y después ya se deja 15 minutos. O sea, una vez que hierva, después de haber añadido el vinagre, ¿cuánta agua más le vamos a añadir? 250 gramos. 250 mililitros. Sí. O sea, la mitad de medio litro. La mitad de medio litro. O sea, un cuarto de litro. Un cuarto litro, sí. Bien. Y a ver, ¿qué precisión querías hacer, Juan? La precisión que quieres hacer es la cinturina que empieza a hervir, que se tapa, se deja 15 minutos, después se le tira y ya se quita. Bueno, a unos lo son dejarlo, ya se enfríe, después de enfriar, esto se cura, pero ya se puede usar. Inclusive, quiero dar una nota. Paso de que alguien no tuviese, porque fuese el romero es difícil de buscarlo, de más bien que encuentre otro, pues también se puede emplear, una vez que se ha terminado el leso, eso ya cuando se ha hecho, al meter ya en la botella, pues se le echa, si es un litro, al litro se le echa aproximadamente 120 gotas de esencia de romero. Ah, o sea que si no encuentran el romero pueden comprar esencia de romero y al litro 150 gotas, 120 gotas, eso es muy fuerte, ojo, si lo quieres hacerlo más suave, entonces se le echa nada más suave total, que tiene una de esas, pues aproximadamente se le echan 60 gotas. 60 gotas, la mitad, para que quede así, con un poco más equilibrado. Y ya les hará el producto, ya tendrán, y luego el hacer es cogerse, la primera semana se lo hace todo el día, así un poquito, nada más, y algunos se empiezan a mojar por aquí arriba, cuando sea, y pues baja hasta abajo, no hace falta el sal con esto, esto, el chorro, sino un poquito, además eso es por simple, en frasquitos que hay esto que tengan, esto, dosificador, sí, dosificador, eso, es lo mejor. Y luego pues se da, y se prende tranquilamente uno y venga, y así, y después, que va a pasar esa semana, después ya solamente a la semana, con que sea dos veces, es suficiente. Y después, cuando pase un mes así, una vez a la semana, y ya lo pase tanto. Juan, mira, mientras esto hierve, vamos a que los espectadores en pantalla tomen nota de las cantidades y de lo que tiene que hacer el proceso, ¿de acuerdo? Mientras hierve esto. Ya estoy yendo ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Juan, pues esto ya ha estado 15 minutos hirviendo, ¿eh? Pues nada, ahora... Ahora lo que vamos a hacer es ya retirarlo del fuego. Dejarlo enfriar. Dejarlo enfriar para poderse aplicar, ¿eh? Aplicar, ya está. Que se aplica en el pelo, acordaos. Tónico, revitalizante y para la caspa del cabello. Bueno, mira, para que veáis, lo vamos a pasar aquí a una botelica, mientras... Juan, si quiere comentar algo. Ah, esto se dará la primera semana todos los días, ¿eh? Después, la segunda semana, dos veces. Sí. Y después, cuando ya pase ya la tercera semana, pues una vez a la semana, o dos, pues se da uno, y ya está. Este es el sistema, este es... Bueno, esto se ha hecho, ha sido lo que se llama el suave, para todos, porque todos un cuero, los tocalinos no son... Pero se hace también más fuerte, recuerden que se hace la mitad de agua y mitad de vinagre, ese es el fuerte. El fuerte. Eso que no lo podemos dar a todos, porque la piel no tiene todo tan sensible. Eso se irrita, le pica. Eso, le puede irritar, le pica. Y caso que haya alguno ese proceso, si luego quiere usar, pues que le eche, le añade agua y lo rebajen. Muy bien. Pues este es el tónico capilar estimulante del cabello y de la caspa, no lo olvides. Juan Muybuerza, muchas gracias por estar en nuestro programa y revelarnos estos conocimientos que tú tienes, ¿de acuerdo? Vale, bueno. Hoy es viernes, y dentro de pocas horas comenzará para la mayoría de vosotros un nuevo fin de semana. Tenéis ante vosotros una nueva oportunidad de comenzar a retocar algunos de vuestros hábitos. Esto está bien, pero recordad, ante todo, que hay que disfrutar del ejercicio moderado y también hay que relajarse. Con estos dos consejos sencillos conseguiréis rebajar vuestro nivel de estrés y aumentar vuestra vitalidad. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Cuidado con la bebida y con las resacas.